Y cuando me vio me dijo, ey Y yo le dije que lo que Que lo que está en USA Yo de perrito de ley Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gustan los electrones que a mí el demón Me dice, wanna know you more Pero no lo entenderte Hablamos con el traductor Y tú me quiero conocerte Tú es la idea, I play night No sé si es bueno o malo hacerte Hey, wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice, wanna know you more Hello, baby, nice to meet you To keep it real, I feel that I need you, yeah No eres de pedir permiso Se va de rumba sin compromiso Hasta nuevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Que sé todo lo que me dice mami Te voy pa' aprender Y esto te deja que ver Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Tiene reina también produce Tiene reina también produce A su bajo en los aires Porque baile y ese cuerpo use Las canales te lucen Yo soy amante a la latina Pero estoy pa' usted A mí me encanta cuando me mira y pregunta What you say Me dice, wanna know you more Yo también quiero conocerte Yo también quiero conocerte Yo también quiero conocerte Tengo una amiga No sé si puedo mal hacerte Y wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice, wanna know you more Yo también quiero conocerte Yo también quiero conocerte Tengo tanto estilo y tú quieres flow Te gusta la electrónica miel de amor Me dice I wanna know you more Pero no logro entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Toda la inglés y español No sé si es por lo malo hacerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more Yo también quiero conocerte Toda la inglés y español Yo también quiero conocerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more